Y vamos a comenzar, vamos a comenzar recordando algo que ocurría el día sábado, concretamente en pleno centro de la ciudad, esto es lo que se despeña, el palco ubicado en San Espeña de Políturigoye, en el desfile que se había anunciado oportunamente para el 25 de mayo, que debió suspenderse debido a las condiciones climáticas, finalmente tuvo lugar el 9 de julio. Vamos a ver nada más que dos minutos. ¿Por qué? Bueno, porque el canal resolvió que el desfile cívico-militar lo van a poder ver completo, íntegro, y después les cuento cuándo. Pero vamos a disfrutar del primer tramo. Pablo Fabián Roldán, en este desfile cívico-militar, organizado por la Municipalidad de Junín y el Grupo de Artillería 10, Teniente General Bartolomé Mitre, para conmemorar este 9 de julio, que evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. La declaración de la independencia fue un acto soberano y colectivo. Sobre el palco oficial, autoridades del Ejército Argentino, el jefe del Grupo de Artillería 10, Teniente Coronel Sergio Maldonado, el jefe del Grupo de Sistema de Lanzamiento Múltiple, Teniente Coronel Alejandro Liberatori, el subjefe del Grupo de Artillería 10, Mayor Daniel Menestalde, oficiales, suboficiales, soldados y voluntarios, además representantes de la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios del gobierno local, el señor Intendente Municipal de Junín, don Mario Andrés Meoni, señores secretarios y subsecretarios del gobierno local, señores directores, el presidente del Honorable Consejo de Liberantes, doctor Pablo Pedraglia, miembros de ese cuerpo deliberativo, también nos acompañan autoridades y funcionarios del Poder Judicial.